Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Tres mujeres guanajuatenses forman parte de la tripulación que abordaría un crucero en Civitaveccia, Italia, mismo que se encuentra varado debido a que una pasajera podría ser portadora de coronavirus. Melisa Irán Gómez Frausto, Roma Amanda Gómez y Patricia Contreras son las tres leonesas que viajaron a Italia. Desde las 11 de la mañana hora de Italia, ellas tres estaban a la espera de abordar este crucero. Sin embargo, no se les permitió hacerlo debido a esta posible contingencia de salud. Melisa Irán Gómez Frausto contó a Zona Franca que poco se les ha informado al respecto. Precisamente hoy la Organización Mundial de la Salud declaró alerta internacional por el coronavirus. El director estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, Armando Guzmán García, informó que al corte de este fin de semana suman 140 quejas, en su mayoría por el costo de la tarifa de 70 pesos para el acceso de la Feria de León. El funcionario federal expuso que han recibido 136 aproximadamente por el costo de la tarifa. Tres han sido por la negativa de entrar con alimentos, además de dos, a un restaurante, por la comercialización indebida de no anunciar las bebidas que están en las cartas. En el caso de la recomendación de ser flexibles con la tarifa, el patronato no atendió la recomendación, pero la queja continúa su proceso administrativo. La visita de Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato será la oportunidad para solicitarle sobre todo proyectos carreteros. Así lo adelantó el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, que señaló que aunque la visita del presidente es solo por unas horas, espera que escuche las necesidades. Algunas de las peticiones son la ampliación de la carretera Silao-San Felipe, el libramiento Common Fort y la concesión de la carretera Silao-San Miguel de Allende. Todos los detalles consultalos en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te trae más información.